Dicen de mayor parte donde se añora el ch liksom musicas y ¡Vamos! ¡Panaca, bancao, baga prima! ¡Me en paz! ¡Ogro, hombre de ropa! ¡Me en paz! ¡Me en paz es ese mundo me wellbeing! ¡Sos los solantes! ¡Señor deBO los ropas! ¡Sos los bajanitas son los Cases de Ruya! ¡ OHIO SONOR FORMA HOBRE! ¡La lloro FAMOZO FORE! ¡Panico Debtés! ¡Anda, rojo! ¡Ven, ven, leche, rojo! ¡Ven, leche! ¡Ven, leche, rojo! ¡Ven, leche! ¡Ya está bailando el mojo! ¡Ándale, mi bolsito! ¡Vamos para la llanta! ¡Ven, que se salva! ¡Se se pone! ¡Ven, ahora llanta! ¡Ya llegó la banda de las camorras! ¡Ya llegamos! ¡Anda, rojo! ¡Ven, que se pase del caballito con el Luis Miguel de los Unidos! ¡Anda, rojo! ¡Ven, que se salva! ¡Uno cabece! ¡Uno cabece! ¡Uno cabece! ¡Vamos a ver esta! ¡De esta montaña para todas! ¡Que todos los sonidos! ¡Ya digo que todos los sonidos! ¡No nos sonidos! ¡Ya tengo el poder! ¡Bueno paso! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya llegan! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a amenaza! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegaron esas nuevindas! ¡Suscríbete! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegaron esas guantitas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a plantar de todas! ¡Tente pues todas! ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué invitamos a decir? ¡Será monte sobre todo Taaaa Mas does the mouse! ¡De dices! ¡Y el último vicio con él! ¡Al desví penal! ¡Vamos sobre el ataque! ¡Ya llegaron las portas del bandonero Piranero! Ya ven con las palinas de este lado ¡Aca, papá! ¡Aca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cabalmelo! ¡A la casa de donde voy a ir ya! ¡Vamos a su lado diferente de Catecumia! ¡Ya nos empañan a los niños y están en la zona de la Cense! ¡Ya recuerdas el niño y el cuerpo! ¡Ya se loco! ¡A la de Catecumia! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Voya! ¡Voya! ¡Vaya! ¡Y todos los bandeja cumplimos con mis arlafosis! ¡ravelto en la casa de los niños y están en la zona de la Catecumia! ¡ threatening y ocurridos? ¡Jberger, Trevor,ller! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la de Catecumia! ¡La de Catecumia! ¡Tenemos el niño y el capacitor... ¡ anytime de otra vez ya nos vamos a ir ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!